Real Madrid, Botello. Perfecto Isidro, de manera muy breve para que el aficionado ya tenga la composición de lo que se va a ver en el terreno de juego hoy. Ponemos enfrentadas a las dos escuadras, la Bética y la de Ancelotti. Sobre todo, la manera de atacar del equipo del entrenador italiano radica en esa línea ofensiva de tres. Rodrigo seguramente intentará caer en banda diestra, Vinicius en banda izquierda. Y es muy importante esos rectángulos blancos porque por ahí intentará tanto Carvajal por la derecha como Mendy por la izquierda generar un 2 contra 1 a nuestros laterales. Si eso se produce, problema. Problema importante porque necesita muy poco este equipo de Ancelotti para que el balón llegue lo antes posible al área. Y en el área estará Benzema. Benzema con libertad absoluta, Benzema con un poder de caer hacia derecha o hacia izquierda constantemente. Y por detrás de él, Modric. No es raro ver al croata por la línea de media punta con total y absoluta libertad. ¿Dónde está entonces la clave del Betis? Está en este espacio que tanto Fekir como Borges Iglesias van a intentar controlar. Que es a espalda del centro del campo del Real Madrid, por delante de los centrales. Muchos metros, muchos espacios. Si conseguimos encontrar a Fekir a espalda del doble pivote y sobre todo a Juanmi con sus movimientos indetestables cayendo desde la izquierda, el Betis puede y debe hacer mucho daño. En definitiva Isidro en Madrid se parte durante muchos minutos. El Betis debe aprovechar esos instantes. Esos puntos que debe aprovechar, esos puntos fuertes.